Fui muy lejos para ver si te olvidaba Pero no pude arrancarte de mi ser Esos momentos que vivimos en la intimidad No puedo borrar, siempre vivirás en mí Atado a tu recuerdo, me diste lo mejor de ti, comprendo Perdóname si te falté, lo siento Amor perdóname, lo que me digas tú Lo acepto, te has dado tu recuerdo Te llamaré, te escribiré mil cartas Y te diré que me haces mucha falta Amor perdóname, porque esta soledad Me mata Voy a recorrer el mundo para olvidar Tu imposible amor que vivirá en mí Y no morirá Que te quiero decir que te quiero a ti Y nadie jamás ya podrá Y nadie jamás podrá ocupar Amor tu lugar Escucha lo que siento en mí Quiero poder ir junto a ti como ayer Más un sueño es Lo único que puedo hacer Es de recordar por siempre amor nuestro ayer Por siempre y por siempre Voy a recorrer el mundo para olvidar Tu imposible amor que vivirá en mí Y no morirá Siempre que por ti me preguntan Digo que ya ni te recuerdo Y siento unas ganas inmensas de llorar Trato de olvidar mis errores Solo quiero que me perdones Dime si algún día a mis brazos volverás Te llevo en mí No soy feliz Por favor no me hagas sufrir Te juro que te voy a morir En esta soledad Te llevo en mí Dime que ya Aquel error me donarás Ya dígame Pero no digas Que me dejarás Que me dejarás Amigo Amigo mío No me la llegues más Tú sabes dónde estás Amigo Baby Dime que la quiero Que me perdone ya Que más no puedo estar sin su cariño Y es que no puedo Dejar de amarla Me falta todo Y ella no está Y por eso yo te pido Por favor amigo Dime dónde está ¿Dónde está? Por favor amigo Dime dónde está Mezclando en vivo Tichuco DJ Casi siempre estoy pensando en ti Me despierto sin saber el porqué Y la luna no me dice nada Pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde está Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando sueño y estoy soñando tú Cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que encuentro es nada Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Un minuto nada más antes de irte Solo pierdes un minuto nada más Lo sé, lo sé, lo sé, es algo tarde Sí, muy tarde Sí, te vas ¿Cómo estás segura tú de que le amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, lo sé, la piel no miente Y si miente ¿Dónde irás? A tu muñeca, adiós Si en este viaje no hay regreso Y antes de irte, por favor No me niegues el sabor Del último beso Del último beso De amor He llegado tarde a casa Y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado Porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada Si no hay nada que decir La verdad no es necesaria Si se trata de vivir Miénteme Miénteme Porque solo así me hará saber Si aún nos podemos entender Miénteme Que tus ojos digan la verdad Miénteme Eres como el aire Que no sabe a dónde va Yo sé que me quieres Pero nunca volverás Me diste de tu fuente El agua que calmó mi sed Luego en los desiertos Sin querer no te encontré Amame Por favor tú amame Amame Por favor tú amame Quítame la luna Quítame la luz del sol Pero no me quite Pero no me quite la locura Por tu amor Me quemo con el fuego Que dejaste en mi piel Me estoy volviendo loco Desde aquel amanecer Amame Por favor tú amame Amame Por favor tú amame Cuando te vas No quiero salir de casa No quiero salir de casa Cuando tú te vas Cuando tú no estás Cuando tú no estás Pienso en que cada momento Y a Dios le pido a mi cielo Me regreses Me regreses ya Estoy cansado Estoy cansado Esperando tu regreso Y por eso Estoy triste Cada momento Solo pienso en tus besos Desde el día Que partiste Ni me escribes Ni me llamas Ni me dices Si me amas Desengáñame Por favor Y así me pasó los días Ven y dime Si es mentira Si no quieres Ya mi amor Me va a dar la pena Si me canto a pensar ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Quisiera que me llames Que me digan ya ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Te juro que no aguanto Esta soledad ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Yo quiero que me digas Solo la verdad ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¡Origo! ¡Más te! Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Ay, la amo y por ella voy Adolorido del corazón Ay, este dolor Ay, este dolor Lo tengo por ella Ay, este dolor Ay, este dolor Es de tanto amar Ay, este dolor Ay, este dolor Ay, me faltará Ay, este dolor Ay, este dolor Solo ella lo curará Mezclando en vivo Mi Chuko DJ Eh, oh Eh, oh Eh, oh Eh, oh Eh, oh Desde Pocoba, Pocuila, México Para Sudamérica Allá en Pocuila, Argentina Saludos Cantando, me voy cantando Cantando, quiero decir Es una promesa que llevo guardada Aquí muy dentro de mí De México para Panamá De Panamá, Santa Cruz Llegué a la Argentina Y me quedé cantando Allá en San Salvador de Lujuy Y con esa gente Se quedó mi corazón Le canté a lugares Que están en San Salvador Le canté a Perico Le canté a Perico Le canté a Ledesma Le canté a San Pedro Y a San Salvador De Lujuy Luego a Palpala Luego a Maymara Y en Umbahuaca Me quedé a cantar Eh, oh 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 Eh, eh Eh, oh Eh, oh Eh, oh Eh, oh Eh, oh Eh, oh Sigue el rango de Sonido Baste La tarde se está ocultando La noche se acerca ya La música está empezando Vamos todos a bailar Es un ritmo guapachoso Es un ritmo tropical Es un ritmo que de moda Nunca, nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja Vengas a bailar Cumbia Cumbia Yo quiero bailar Cumbia Yo quiero gozar Cumbia Vamos a bailar Este ritmo está tropical Cumbia Vamos a bailar Cumbia Vamos a gozar Cumbia Yo quiero bailar Este ritmo es sensacional Si porque ya no me quieres Dices me voy a matar Si porque ya no me quieres Dices me voy a matar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas muy mal Si ya no tengo tus besos Solo me voy a quedar Si ya no tengo tus besos Solo me voy a quedar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas muy mal Andas muy mal No me has quitado Ni el sueño Ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo Es solo para gritar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas muy mal No puedo negar que te amo Por toda mi alma No puedo negar que tus besos Me roban la calma No puedo negar que sin ti Mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte Muy cerca de mi No quiero que mueres conmigo Con mis sentimientos Si eres feliz a mi lado De ti yo me alejo No quiero hacerte sufrir Ni que me hagan daño tú a mi En esta canción que hoy me canto Te quiero decir Porque por eso te vas Porque ya no aguanto más Necesito tu calor De los besos que me hacen Volverme loco de pasión O te quedas o te vas Yo comienzo a regresar Si tú no vienes a mi Guardaré tu recuerdo Como algo que un día Fue parte de mi Para toda la gente Que nos ha brindado su apoyo Gracias Sonido Master Se acabó mi soledad Cuando tú llegaste Tú me diste tu calor Me diste pasión Y cambiaste mi dolor Por dicha y ternura Y por eso estoy feliz De tenerte aquí No te dejaré Porque contigo yo lo tengo Todo, todo Eres quien me da la vida Y quien me da el amor No te dejaré Porque contigo yo lo tengo Todo, todo Eres quien me da la vida Y quien me da el amor Estoy enamorado Enamorado Estoy enamorado De ti Estoy enamorado Enamorado Estoy enamorado De ti Nada Nada Podrá separarnos No hay nada en el mundo Que pueda lograrlo Nadie No hay nadie Que pueda Cambiar lo que siento Lo que estoy sintiendo Eres tú mi amor Y en Dios soluciona Mi tristeza Eres lo que quiero Y sé que me quieres Por eso No te dejaré Jamás Porque yo te voy a amar Hasta el final Llegas y dejas huellas En mi piel Luego te vas Y yo me quedo Solo otra vez Yo te jure Y nunca te dejaré Porque tú eres la dueña De mi corazón Huellas de amor Aquí conmigo Te lo pido Darío Escúchame que no quiero perder así Esa amistad de años La que yo te di Yo solo te he hablado Con la verdad Con la verdad Ella se me ha entregado No me pude controlar Yo creí que no importaba Yo creí que no importaba Te he hablado En el corazón Perdóname 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 tu amor Que ya No quiero verte más No puede ser así Tú me has fallado Tú me has fallado Me has decepcionado Me engañaste No es cierto Traicionaste No, no es cierto Esa amistad sincera Tú en mi parte Me duele tanto ahora Recordarte Que te marqué A mí adorraría la pena Y me quedé bebiendo Con los miedos De mi alma Desnude mi verdad Y me dio su palabra De que aquí no pasa nada Por fin rompí las cadenas Perdonando a mis culpas Para convivir con ellas Peine a la depresión Colgándole una flor En el ojal al corazón Y me hice una promesa Cumpliré De no llorar más por ella Me hice una promesa Así fue De esperar De esperar A que Dios Me ponga en el camino Al verdadero amor Esa fue mi promesa Cumpliré De no cerrarme a la pena Me hice una promesa Así fue De esperar De esperar La voluntad de Dios Dejar la puerta abierta Por si llega un buen amor Mezclando en vivo Mi promesa Si que nada pasará Si mañana no me des Tengo que asimilar Tengo que asimilar Que si estuve Que si estuve Mezclando en vivo Me voy a retirar El máster quiere mandar Esta canción A Gilda Que vivirá En nuestro corazón Ella con su inspiración Con su dulce y suave voz Nos hizo cantar Nos hizo soñar Y amar Ella con su inspiración Con su dulce y suave voz Nos hizo cantar Nos hizo soñar Y amar No me arrepienta De este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Debo arrancarme de tu piel De tu recuerdo De tu ayer Que siento que la vida Se nos va Y que el día de hoy No volverás Sabes Quiero decirte Que ya no puedo Seguir así Sabes Que te hago daño Por eso ahora Voy a parar